Música Barbie Vélez posó en bikini y lanzó un contundente mensaje a quienes la critican La actriz que se encuentra vacacionando en playas mexicanas, utilizó sus redes sociales para mostrarse tal cuáles Barbie Vélez posó en bikini y le habló a los haters luego de hacer temporada en Mar del Plata Barbie Vélez se encuentra tomando un merecido descanso en la Ribera Maya, México y comparte imágenes de las paradisíacas playas caribeñas Desde allí, la actriz utilizó sus redes sociales para mostrar toda su sensualidad al lucir una bikini roja y aprovechó la ocasión para alertar a los haters sobre posibles comentarios sobre su cuerpo Verano para siempre, escribió la joven junto a la postal Y continuó, querido hater, antes de escribir un comentario con maldad, pensado segundos ¿Qué es lo que hace tan infeliz tu vida? Que provoca la necesidad de querer herir a otras personas, e intenta canalizar esa energía cambiándolo Saludos Foto Instagram Barbie Pucheta Como era de esperar, la imagen superó los 95.000 Me gusta, en menos de 24 horas y fueron cientos los seguidores que le dejaron sus mensajes de apoyo Bomba total, me encanta ver un cuerpo Real, sos la más linda de todas Lejos, la verdad es que no entiendo cómo alguien podría bardear algo de tu cuerpo Son solo algunos de los mensajes que pueden leerse junto a la postal Barbie Vélez no podía dormir y compartió una foto muy provocativa Incluso su madre, Nazarena Vélez, aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a su hija Te amo tanto que me explota el corazón de orgullo, amor mío, escribió la modelo Barbie comenzó sus vacaciones el 10 de marzo en Miami y fue recorriendo diferentes ciudades A través de su cuenta de Instagram, la actriz comparte con sus más de 2 millones de seguidores momentos únicos de su descanso Un mar que es directamente una pileta Y me agarraron infraganti Justo peinándome Amo este lugar, escribió recientemente en las increíbles playas mexicanas Punto Cabe recordar que la joven tuvo un comienzo De año bastante complicado, dado que coincidió en la temporada teatral en Mar del Plata con su madre, Nazarena Vélez Su ex novio, Fede Bal, y su ex suegra, Carmen Barbieri ¡Gracias! 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 Gracias.